para que vaya mañana donde... Dale el teléfono de Miguel para que ella lo llame y se ponga de acuerdo Muy bien Bueno, hoy hubo la... el segundo... Bueno, por segunda vez se dio el primer Picasso ¿Está bien la construcción? Por segunda vez Por segunda vez se dio el primer Picasso del edificio de la Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo Ahí estuvo el presidente encabezando el Picasso ¿Cuánto han esperado las obras públicas? ¿Cuánto han esperado las obras públicas necesarias para la capital de la provincia de Santo Domingo? El presidente de la Suprema Corte el procurador o muchas autoridades y bueno, la maqueta que se presentó aquello será maravilloso pero que lo terminen porque el presidente de la Suprema se quejaba en el discurso del 7 de enero se quejó en aquella ocasión de que se inició se dio el primer Picasso no se atendió y hoy reconocía que se había puesto atención a este reclamo de todos modos no recuerdo haber escuchado al ministro de Obras Públicas que fue el que dio las explicaciones de la magnitud de la obra hablar de la fecha en que terminaría pero son 400 estacionamientos todas las todas las para todas las audiencias o sea, aquello va a ser maravilloso espero que lo termine es un palacio de justicia para una provincia de 2.7 millones de habitantes yo creo que a la provincia de Santo Domingo en dos años hay tiempo le ha faltado liderazgo para luchar para pelear para reclamar para viabilizar para viabilizar sí, pero es que es que necesita gente que se abandere de sus reivindicaciones y de sus necesidades pero hay el logro pero le han faltado senadores diputados y alcaldes a esa provincia permiso yo quisiera decir algo de género de género de género dígalo en Estados Unidos se creó un movimiento que una joven hace argento que he dicho sea de paso era la nobla de Bourdain ¿ustedes se acuerdan del chef Bourdain? Anthony Bourdain Anthony Bourdain que se suicidó hace poco para mí eso fue una tragedia porque yo acababa de ver el programa de él y veo por la mañana por la madrugada que está suicidado y yo me impactó como al mundo entero muy famoso esta muchacha Asia Argento que es italiana hizo un movimiento que ya ustedes conocen de denuncia del señor de un productor norteamericano que el señor Winston creo que ¿qué se llama? ella fue la que hizo sí el judío exacto Harvey Winston Winston Harvey Winston feísimo porque yo no sé qué es lo que buscaba parece que tenía que violar afamado director de cine de cine y de esto y productor que ella lo acusó fue la primera que lo acusó de que él la había violado cuando ella era una niña jovencita de 17 años en tal y se ha creado todo un movimiento me too me too que se convirtió que se convirtió en algo internacional de mujeres en el cine principalmente las artistas en la política en la hasta en el hasta en el premio nobel aparecieron las mujeres hablando de la persecución de los hombres de las violaciones de la de todo lo que los hombres han hecho para lograr tener un determinado tipo de acoso sexual fue creciendo el movimiento y cayeron muchas figuras ahí cayeron figuras que se fueron para bueno que sean pues viene ahora la situación de que la bendita señora esta que es madre por cierto de dos niños novia de Anthony Bourdain como le estábamos diciendo le han sacado a relucir a ella que ella acosó y violó a un muchachito de 17 años que se llama Jimmy Bennett y le han sacado la foto de ellos abrazados en la cama ella primero lo negó y después dijo si es cierto que nosotros tuvimos cuando él una bonita amistad hija bella si primero y ahora en el día de hoy reconoce que ya tuvieron estamos haciendo este recuento que no nos gusta mucho pero porque esto se convirtió en un movimiento internacional y esta señora ahora nos ha hecho quedar mal esa señora nos ha hecho quedar mal porque la primera acosadora de un muchachito de 17 años es ella y ahora ella reconoce esta tarde esta tarde ya ella está diciendo están todas las crónicas que sí que sí que es verdad que ella tuvo ese tipo de relaciones y que Anthony Bourdain tuvo que darle un dinero a este muchacho Bennett para que se saliera de sus vidas porque parece que el muchacho la chantajeaba o algo entonces dice que esto ha amenazado al movimiento Me Too para que esto nos sirva para estos liderazgos con pies con pies de barro con pies de barro ¿tú entiendes? aún entiendo un problema que todo era muy cierto el acoso de los sexuales que todo eso es muy real pero la que lo inició era una acosadora también y esto a mí por lo menos me ha caído muy mal de parte que esto se haya producido con esta señora que era la iniciadora de este movimiento muy desagradable muy desagradable cambio y fuera Mauricio